Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Este miércoles iniciaron los trabajos de proyecto de renovación urbana de El Chorrillo. En esta obra se contempla la modernización de parques, la rehabilitación de 43 tramos de calle, así como la reconstrucción de aceras y mejoras al sistema de drenaje. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, parte de esos trabajos lo realizarán residentes de la comunidad. Cinco personas fueron declaradas culpables de un triple homicidio registrado en enero de 2020 en el sector del Chumical. En este hecho, una pareja y su hijo de dos meses de edad perdieron la vida tras ser ultimados a tiros en su residencia. Cinaproc emitió un aviso de prevención hasta el 12 de mayo por oleajes y corrientes de resaca en el Pacífico Panameño. Esto coincide con la advertencia por lluvias y tormentas con descargas eléctricas. Estos eventos lluviosos se presentarán por la activación de bajas presiones. Este fue el resumen informativo, será hasta la próxima.